Música Desde aquí se ve el ranchito donde quedaron mis chinos abandonados La mamá no quiere verme rondando por estos lados Porque conseguí un galán con plata y bien presentados Desde aquí se ve el ranchito donde quedaron mis chinos abandonados La mamá no quiere verme rondando por estos lados Porque conseguí un galán con plata y bien presentados Pero lo que ella no piensa y creo que ni cuenta se ha dado Que cuando las niñas crezcan tengan su cuerpo formado No crea que este coño de madre no les va a poner cuidado En este mundo traidor tantas cosas han pasado Donde los propios padrastros violan a sus entenados Como la mamá lo quiere todo se queda callado Música Este pasaje en Criollito Les quiero dejar grabado Que ya están por terminados Cuiden mucho a su familia que Dios les ha regalado Este pasaje en Criollito Les quiero dejar grabado Les quiero dejar grabado Especial pa' los hogares Que ya están por terminados Cuiden mucho a su familia que Dios les ha regalado Porque ellos no son culpables de todo lo que ha pasado Culpables fuimos nosotros que no tuvimos cuidado De proteger el hogar en este mundo malvado Y cumplir el mandamiento como Dios nos ha dejado Tengo una herida muy honda que en mi pecho ha marcado En estos años que tengo y al mundo que he caminado Hay muchos padres por ahí sufriendo y desesperados Llorando por sus chinitos porque se los han quitado Música